Buenos días, hoy vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a pintar aquí, este hogar, para eso estamos dando la preparación que se requiere, allá vemos, trabajando el amigo de este, saludos amigo de este, trabaje, no hay que trabajar, es estar ahí, viéndose en el video, vamos a pintar estos cuartos, hoy día de trabajo, tenemos que apurarnos, si no el patrón, no nos paga, hay que apurarnos, si no el patrón, viene al rato, no han hecho nada, a ver, y aquí andamos, ahí estamos pintando siempre, con pinturas, ahí está, Charly William, cuídense mucho, y vamos a hacer todo, gracias.